Mi papá está trabajando allá y mi mamá está en mi casa. ¿En qué trabajan tus papás? En full. Mi papá trabaja en la bañil. Mi mamá no hace nada. Eso es su vida. Él puede subirla y dormir. Y cocinar no es su vida. ¡Wow! ¡Qué impresionante! En el camino nos encontramos con muchas cosas. La verdad me parece muy bonito la naturaleza. Escuchar el sonido de las aves, de los animales. Que la verdad no sé qué animales lo producen. Estos sonidos son aves, insectos. Vamos a conocer un nuevo lugar. La verdad nunca he visitado, nunca he ido. Es la primera vez. Me pareció interesante el nombre Sangupatsiari. Aquí en la selva hace demasiada calor. Ahorita estamos a 32 grados centígrados que... Hoy ya no soleó tanto, pero... El calor húmedo es demasiado. Encontramos el cementerio de Sangupatsiari. Bueno, no hay nada diferente, nada inusual. Es como un cementerio normal. La tierra es bastante arcillosa. Mucha, mucha vegetación. Mucha vegetación. Acá hay una persona que ha fallecido en el año 2022. Es una persona bastante joven. Y sí, vienen los familiares a visitar a estos lugares. Lo bueno de la selva es que las plantas que le traen, o las flores que le traen, se mantienen frescas por más tiempo. Y sí, la verdad no tengo miedo. No tengo miedo de entrar a estos lugares. Me causa curiosidad cómo es la forma de que los entierran, ¿no? Acá también hay una persona súper joven. Nomás que ha muerto en el año 2023. Acá en el cementerio también hay platanales. Y hay nichos súper antiguos. Aquí hay una persona que ha fallecido de anciana. Ahora tenemos. Supongo que la parte de abajo es su esposo. Y la parte de arriba es su esposa. Y según los niños me dicen que el cementerio está hasta la parte de arriba. Pero no veo un camino para poder subir hasta arriba. Vamos a pasar por acá. ¿Ustedes que han escuchado de acá algo paranormal? ¿Hay fantasmas? Sí. ¿Alguna vez han escuchado que alguien haya venido acá y les haya que aceptar? Sí. En una casa donde hay nada para. ¿Dónde? Ahí hay una casa. ¿Y qué es la casa en la mesrilla? ¡No! De antes estaba preguntando y me dijeron que en la iglesia hay murciélagos. Tal vez desaparece cuando hay portamontes. ¿Hasta dónde llega el cementerio? Hasta aquí arriba. No, hasta ahí arriba está ese árbol. ¿De vos? ¿Qué? ¿De acá? Ya, pero no. ¿Sala a alguien la encontramos? Pero no tengan miedo. No, si te llevan ya, ya te pago. ¡No, si te llevan ya, ya te pago! ¡Guau, está chumero! Sí, una tumba. Sí, mira, que rí. Papá y mamá encontraron a su hijo. Están guantes igual. No, estoy grabando. Saluden más bien. Hola. Hola, güepo. Estoy en la persona que... Carmi. Carmi. Fue muerto en 1963. ¿Cuántos años? 40, 70, 66 años. ¿Qué pasa, pato de loco? No, ¿cómo están los viniculares? Acá, creo, hay cualquier tumba y una abeja. Allá abajo encontré avispos, un nido de avispos. ¿Qué es? El cerro. De allá había avispas. ¿Alguna vez han encontrado serpientes? No. Yo sí, muerto. Es así que... Negro. Sí, me doy el cerro. Negro. Un montón de hormigas. Pueden observar ustedes las hormigas. Hay una hormiga de cola roja. Hormigas de cola roja. Mira, hay bastantes hormigas. Están entrando a la parte de adentro. Mira, su camino está por acá, mira. Por acá, por acá, por acá. Están pasando por ahí. Y encontramos la madriguera. Y es acá. Wow, qué interesante estos insectos. Y aquí están subiendo. No, esta madriguera es otro tipo de insecto. Es otro tipo de insecto. Al parecer son avispas. Son avispas. Pueden ser peligrosos. Así que no voy a acercar mucho. Vamos a bajar la parte de abajo. No lo vamos a tocar. Porque no sabemos cuál se puede hacer su reacción. Pueden ser que sean venenosas. O tal vez no. O pueden ser que sean agresivas. Y lo curioso es que por esta parte del cementerio no hay nada. O sea, no hay... No hay mucha vegetación. En la parte de arriba sí hay vegetación. Habíamos entrado, ahí estaban las tres tumbas. Y estábamos saliendo de las tres tumbas. Entonces, cuando estamos saliendo, alguien se había tirado algo. O sea, como haciéndolas asustar. Ajá, sí está. Y no había nadie, ¿se no lo vi? No. No, fue estatal no hay nadie. ¿Y cuántas veces han escuchado que hay duendes por acá? Vale, a ver. Yo sé no leí duendes. Por acá de aquí íbamos. Galví, ¿te recuerdas el duende de Nieva? Ajá. Hay duendes también. O sea, ¿qué hacen los duendes? ¿Te hacen azúcar o te llevan? No, te quieren o te matan. ¿Cómo? Te ponen las agarras. Ahí ellos dejan un trozo de oro aquí. Así más ponen las agarras. Dejan un trozo de oro. Y eso es un trozo de oro. Si tú lo agarras, te puedes morir. Porque te chocan. Mira, si eres ambicioso, ¿no? Y si tú no lo agarras, lo dejas, no te importa. Ya. Te ayuda. Te ayuda. Y si tú lo agarras ahí, mueres. Ahí había un trozo de abajo. Ajá. Había un niño que se presionó esa vez. Ajá. Lo tenés en el churrío. El otro día con él y con buque, ha muerto una persona. En el bambú. Cuando agarras un trozo de oro, no te conviertes en oro. Sigue bajando. ¿Está bien viendo? ¿De qué tamaño yo quiero? No sé por qué todavía. ¿Alguien tiene sed o algo? No. Se me hacía un tanto sed. No, ¿qué tal es malo? No, no va a ser la culpa. ¿O mío cómo no es mi padre? Mi tía. La que me... No, pero le vamos a decir que también te va a dar. ¿Qué te va a molestar? No lo puede, no sé. Voy a ver. ¿Lo puede tirar? No. Ella no, ella no va a tirar. Ahorita me encuentro en la plaza principal. Que la verdad está bastante limpio. No veo basura. Y eso es muy interesante. Porque los lugareños o las personas que viven acá lo cuidan, ¿no? Y también acá detrás mío observamos una iglesia. Y lo que me causa bastante curiosidad es que acá los niños aproximadamente de 9, 8, 10 años ya están manejando motos. Ellos mismos conducen, se van de un lugar a otro. Agarran la moto, se van de un lugar a otro porque no hay policías que puedan controlar eso. Pero son niños. Imagínate ser padre, dejar una moto en tu casa y que a tu vuelta el combustible esté gastado. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha llevado el combustible? Y lo que no saben es que han sido los niños que estaban jugando con la moto todo el día. ¡Qué interesante! Por otro lado, acá el flujo económico es más que nada solamente la agricultura y la ganadería. Más que nada porque se dedican a criar animales. Y también cultivar frutos como es la naranja, el plátano, la papaya y muchas frutas más para poder subsistir. A lo que estuve viendo, pues acá las personas tienen su tienda, pues venden sus productos que cosechan de sus propias chactas. Y de esa manera pueden subsistir. Vamos a seguir caminando hasta llegar a un punto y poder regresar. Estos son frutos de naranja, que aún están verdes, pero algunos que ya están maduros. Y los que están demasiado maduros, pues se caen solas. Como nadie los consume, se caen solas. Allá también hay plantas de palmera que producen coco. ¡Oh, qué rico! Y acá hay plantas de naranja que... Sin hojas, prácticamente... Supongo que alguna plaga lo exterminó. Este es un plátano. Recién están creciendo, aún no han producido. Ya podemos observar algunos que ya están saliendo los frutos de los plátanos. En esa parte ya hay plátanos. Todo, todo, todo acá son puros cultivos de plátano, de naranja, de papaya, de limón, de zapote, también de cacao. Pero, el clima es cálido, cálido. Ahorita está fresco porque no hay sol. No hay sol, prácticamente. Ahora, en estos momentos no hay sol. Y aquí también observamos este... Y más naranjas. Una bonita aventura, la verdad, la de hoy día. Espero que les guste este video. Hasta la próxima.